Sí, señor chef. Bien. ¿Cómo se llama tu plato? Qué maja eres. Qué maja eres. Gracias, chef. Había pensado coger esa pierna de cordero lechal, meterla en una bolsita de esas envasada al vacío con un poquito de aceite y meterle romero y sal. Y luego digo, si hago esto en el primer programa, ¿qué voy a hacer el próximo si tengo la suerte de seguir? No va a ser lo peor, ¿eh? Bueno, y las empanadillas de hojaldre, pues una está a chalorno y otra está frita. Dile de qué son las empanadillas. De carne, con pimiento rojo. Sí, me imagino, sí. Cambió, no sé qué, por un solomillo. Y ya tenía una paletilla de cordero. ¿No te has enterado, Patricia? Que sí, pero era mejor hacer un montaña-montaña... ¿Qué es? No hago concepto. Que hacer un mar de montaña de esos, ¿no? Me he metido en un jardín. Sí, sí, sí. Estoy diciendo salir corriendo. Ya lo sé. Vamos a ver, a la paletilla le falta tiempo. Está justo hecha. Te la podrías comer, ¿eh? Pero le falta un poquito más de tiempo. ¿Te has equivocado? Mucho, mucho. Cogiendo solomillo también. Porque luego coges un solomillo que el solomillo no se guisa. No destroces en una empanadilla terrible. Un desastre. Lo sé. Vamos a dejarlo ahí, desastre. Pero bueno. Edu, nombre de tu plato. Lo he llamado Ayapaz. Son unas chuletas con una base de puerro y de opio. ¿Y de? Opio. ¿Opio? ¿Opio? Apio. Apionabo. Perdón, apionabo. O opio o nabo. Apionabo. 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 Apionabo, Edu. La cocina es el opio del pueblo. Sí, sí, sí. Aparece un cerdito volando por las nubes. Qué lista ha sido Samantha, ¿eh? Cómo nos la ha colado. No, es que tengo que hacer unas cosas. Sí, sí, qué cabrita. Ay, perdón. Sí, sí. Perdona, perdona. ¿Quieres probar las nubes? Venga, vamos a ver qué son las nubes. Un poco chino. El puré está rico, está bueno, te lo puedes comer, no está mal, pero está todo tirado, unas chuletas pasadísimas encima de un puré. Es de un catering de tercera división. En esos catering malos... Para mí ya es bastante. Entendemos que te has posicionado como un hombre que no cocina nada, de nivel menos tres, pero a partir de ahora ya queremos ambiciarlo. Haré todo lo que pueda. Delante de cocinas. Miki, es que no es lo que me has contado. Esto es muy duro, esto es muy complicado. Y ahora mi problema es pensar que va de mal en peor. Aspirantes, la cata ha terminado y ahora tenemos que deliberar para elegir al mejor aspirante de este reto que se llevará los primeros 4.000 euros para donar a la ONG que elija. Vito. Manu tiene posibilidades, ¿eh? Y Dente y el segundo. Dente y el segundo. Yo creo que debería de ganar yo, porque me he forzado mucho. Gracias.